Me he quedado muy triste Desde aquel día que se fue Solo me queda el recuerdo Lo que pasó en el año ¿Por qué tuvo que pasarme? Si yo tanto te adoré ¿Por qué no vuelves mi vida? Para empezar otra vez Vuelve, vuelve conmigo Pues tú ya sabes que te necesito Que no puedo vivir sin mirarte Vuelve mi amor Vuelve, vuelve conmigo Pues tú ya sabes que te necesito Que no puedo vivir sin mirarte Vuelve, vuelve mi amor Sabes, si tú volvieras conmigo Prometo Amarte Siempre chiquilla Me he quedado muy triste Desde aquel día que se fue Solo me queda el recuerdo Lo que pasó en el ayer Si tú regresas conmigo Prometo hacerte feliz Y nunca más separarnos Se me vences hasta el fin Vuelve, vuelve conmigo Pues tú ya sabes que te necesito Pues tú ya sabes que te necesito Que no puedo vivir sin mirarte Vuelve mi amor Vuelve, vuelve conmigo Vuelve, vuelve mi amor Vuelve mi amor